Y continuamos con la lección 12, reintegración al todo de la partícula espiritual. Pregunta. ¿En qué forma la ley demandará al ser su deuda en ese mundo superior al que va solo por necesidad de fortalecerse? Explicación. Dándole oportunidad de trabajar positivamente en ese aspecto, de modo que cuando vuelva al planeta, a donde tiene pendiente esa fuerza que adquirió en servicio, le ayudará a eliminarla y a lograr la superación. La ley le demandará el pago. La partícula se lleva a su necesidad kármica y cuando regresa, esa necesidad kármica atrae automáticamente la presión negativa. En otras palabras, al trasladarse a otro planeta lleva su deuda como necesidad kármica y cuando retorna de él, sus cuerpos físicos invisibles básicos se constituyen con esa necesidad kármica. Quiere decir que esa vibración negativa que abandonó influye constituyendo el rastro correspondiente a esa necesidad kármica que ha quedado dentro de sí mismo como una deuda. Y esa deuda es la que atrae los rastros al constituir los cuerpos físicos invisibles básicos. También encontrará las vibraciones positivas que conformarán las huellas, es decir, que al retornar se encuentra con lo que dejó. Pregunta ¿Por qué la ley permite a seres que no vibran en amor y por lo tanto no están en condiciones para ello realizar encarnaciones o, más bien dicho, reencarnaciones de una trascendencia que puede llegar a ser mundial? Explicación La ley concede la oportunidad de actuar en forma trascendente a seres que no vibran en amor y piden misiones no estando en las condiciones necesarias para poder realizarlas debidamente. Porque la ley sabe perfectamente que la actuación negativa de esos seres dará como resultado final que se produzcan rápidamente cambios, generalmente sociales, que deben ser acelerados, pues tienen, para producirse, un término dentro del plan superior. En tales casos, los cambios se producen a través de dolorosas conmociones sociales, o lo que fuere, ya que no fueron producidas por el amor sino por ambición y por egoísmo, por necesidad cárnica, debido a que la falta de amor y de fraternidad impidió que esos cambios se produjeran antes en forma armónica y paulatina. Se trata de seres de cierta evolución, que en el proceso de la experiencia que su partícula espiritual está procurando, tal vez desde muchos milenios atrás, sin lograr las superaciones que la misma impone. Han obtenido evolución mental, pero mantienen un gran retraso moral. La mente evoluciona independientemente del alma, a medida que se van logrando ciertos aspectos de las experiencias, pero las experiencias deben completarse con superaciones imprescindibles, y éstas sólo pueden ser logradas mediante el esfuerzo constante, sostenido por la voluntad. Una experiencia espiritual completa requiere superaciones en el aspecto mental y en el aspecto emocional sensorial, logrados equilibradamente, y mientras ese equilibrio no se logra, los seres lógicamente en su partícula, que encarnará para lograr la experiencia, permanecen en el plano astral en los periodos entre reencarnaciones durante los cuales trabajan ayudando a seres encarnados, que deben obtener las superaciones que aún ellos no han podido lograr, lo cual les facilita luego, al volver a encarnar, la obtención de sus propias superaciones, o realizando tareas de bien, hacia otros seres que están encarnados, siempre de acuerdo con lo que permite la ley. Pregunta. ¿Cuál es el mecanismo a través del cual la mente y el alma humanas y la partícula espiritual obtienen la energía que requiere el trabajo que ésta debe realizar utilizando aquella como instrumento? Pregunta. 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 de energía. En esos casos la partícula espiritual va debilitándose porque sólo recibe de su todo el mínimo vital indispensable. Al encarnar en un mundo la partícula espiritual lleva consigo dentro de la corriente de energía proveniente de su todo espiritual todas las vibraciones espirituales que necesitará para poder actuar en él. En cuanto a la energía necesaria a la partícula para la acción en el mundo de esas vibraciones va fluyendo del todo espiritual en la proporción y medida que el trabajo que debe realizar la va reclamando. Pregunta. ¿Qué ocurre cuando las experiencias abarcan varios mundos? Explicación. Cuando las experiencias abarcan varios mundos todos ellos pertenecen siempre al mismo plano pues la proyección de una partícula espiritual se hace a un determinado plano de experiencias y en él a un mundo de encarnación determinado. Luego pasar a otro mundo más avanzado, después a otros hasta lograr completamente y en todos los niveles que incluye el plano las experiencias perseguidas. En los casos en que las experiencias incluyen varios mundos, la acción que la partícula espiritual deberá realizar en el nuevo mundo de encarnación reclama del todo espiritual las vibraciones que requerirá y la energía suplementaria para adaptar las vibraciones ya traídas al nuevo mundo en que deberá actuar. Pregunta. ¿La energía puede negativizarse? Explicación. No. La energía no se negativiza, pero puede ser utilizada negativamente. El aspecto humano la utiliza negativo porque su voluntad, su mente y su alma generan vibraciones negativas utilizando para poder hacerlo esa energía positiva, es decir, que las vibraciones negativas generadas pueden actuar precisamente merced a esa energía positiva. Quiere decir que lo negativo es la acción y esa acción negativa la produce nutriéndose de la energía positiva. La energía no cambia. Lo que cambia es el uso que se le da, como por ejemplo, en el aspecto humano, con la misma energía física se puede acariciar o castigar, según la voluntad del ser que utiliza esa energía. Aún cuando la energía positiva sea utilizada en contra de la ley, tenga acción contraria a la ley, esencialmente en sí misma, no puede negativizarse. actúa negativamente, pero siempre es lo que es, aunque puede estar a través del aspecto humano en acción negativa. Mis queridos, vamos a hacer otra pequeña pausa y volvemos enseguida. Muchísimas gracias.